fin de semana, pero mientras eso sucede, lo invito a que nos acompañe durante esta hora, durante esta tarde de jueves, tenemos mucha información importante que se genera aquí en Ciudad Juárez, en el estado, por supuesto, el resto del país. Estaremos abundando en temas de suma importancia, como lo fue la agresión sexual hacia tres menores el día de ayer aquí en nuestra localidad. Vamos a estar dándole a conocer ya la información precisa, la información completa, que se acaba hace apenas algunos minutos de generar por parte de las autoridades de la Fiscalía de Género aquí en nuestra región. Le tenemos todos los pormenores, así que quédese muy al pendiente. Le recuerdo también a todos nuestros amigos que nos sintonizan en este momento a través de las redes sociales en Telediario Juárez en Facebook, Telediario Live, por supuesto, los invitamos a que le cambien al veinticinco punto uno de su televisión o bien también lo puede hacer a través del canal ochenta y uno de cable aquí en Ciudad Juárez y en todos los municipios del estado de Chihuahua, así que lo invitamos a que no pierda detalle de toda la información importante que se ha estado generando durante estas últimas horas aquí en nuestra localidad. Por cierto, a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de la vecina y hermana ciudad del Paso, Texas, sabemos que hoy es un día de azueto para todos ustedes, celebran el día de acción de gracias, todos están de fiesta en los Estados Unidos. Les mandamos un fuerte abrazo y gracias por permitirnos entrar de nueva cuenta un día más a sus hogares. Quédese con nosotros, tenemos mucha información. Les recuerdo también y antes de iniciar que continuamos con nuestra campaña al rescate de la Navidad dos mil diecisiete. Estamos muy contentos porque por quinto año consecutivo Ciudad Juárez y el Paso han unido fuerzas para poder brindar una feliz Navidad a quienes más lo necesitan aquí en nuestra comunidad. En esta ocasión hemos estado apoyando y vamos a apoyar con muchas despensas al comedor infantil Mundo de Paz hace. Necesitamos de todo su apoyo Ciudad Juárez, nos hacen falta todavía muchas despensas. Gente hermosa del Paso, Texas, quienes también año tras año nos han brindado todos sus apoyos, los invitamos a que vengan a las instalaciones de multimedios, televisión Ciudad Juárez, para que nos traigan todas sus despensas. Le recuerdo que nosotros, en manera de agradecimiento a esos cinco años tan bonitos que usted nos ha estado apoyando en nuestra campaña al rescate de la Navidad, le vamos a estar proporcionando también boletos para que se vaya al Museo Interactivo de la Rodadora. A todas aquellas jovencitas que quieran tomarse la fotografía, convivir algunos momentos con Ruso, meserito de Acábatelo también, va a estar con nosotros aquí en Ciudad Juárez el próximo quince de diciembre. Lo que ustedes tienen que hacer para que lo puedan ver, para que lo puedan abrazar, pues es traernos una despensa aquí a las instalaciones de multimedios, estamos en la Plaza Comercial que se encuentra en Avenida Tecnológico y Pedro Rosales de León, en el segundo piso, ahí usted nos encuentra, nos trae su despensa y nosotros les proporcionamos un boleto para que el quince de diciembre vayan y conozcan a Ruso, que va a estar cerrando con broche de oro, junto con nosotros, junto con todo el equipo de multimedios, televisión, nuestra campaña ya en su quinta edición al rescate de la Navidad. Así que lo invitamos a que nos acompañe, quédese con nosotros en esta hora de la tarde aquí en telediario Mespertino. Estos son los titulares. Gracias. 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 Gracias.